Cuando acabamos la jornada en sinergia, es un vacilón salvar la tienda. Mira, te voy a mostrar por qué. Aparentemente no pasa nada. Todo es normal. Acá tenemos las dos cameos que se han vendido hoy día. Que mañana van a salir. Las Inch que se han vendido ahora también. Por ahí hay una cameo en stock. Ya nos queda poquito. Gracias a Dios se vende un montón de cameos. Gracias por la confianza, chicos. Pero el video es para que veas algo muy simpático. Mira cuando apago la luz. Mira, papá. Y hasta alumbra. Ahí me puedes ver, ¿no? Sí se me ve un poquito. El vinil fotoluminiscente que tenemos es espectacular. Mira la cantidad de luz que de él emana. Mira cómo brilla. Mira cómo incluso alumbra la habitación oscura donde estoy. Ahí puedes ver un poquito de todo. Mira. Increíble, ¿no? Ya está. Que veas que es completamente bonito. Muy buen producto. ¿Cuánto está? 28 soles el metro. 28 soles el metro. 16 soles el medio metro. Y es rollo grande, ¿no? No es un rollo... No es un rollito de 30.5. No. Es un rollo de 61 centímetros. Para el emprendedor. Pues para la emprendedora. Que realmente uses y lo uses bien. ¿Ya? Sinergia útil. ¿Y qué es un vinil fotoluminiscente? Es el vinil que va a encenderse en la oscuridad porque ha absorbido la luz. Sea natural o sea artificial de algún foco. Por ejemplo. Ya. Esa iluminación va a durar unas tres horas aproximadamente. Que es bastante suficiente, ¿verdad? Para cualquier vinil fotoluminiscente. Eso lo puedes pegar en cualquier producto. Hay en adhesivo y hay también en textil. 970-319-963 y 936-220-359 son nuestros números de WhatsApp. Buenos productos.